En un minuto Iván Jabrosky nos va a contar los problemitas que tiene con algunos jueces, con algunos jueces Mauricio Macri, ¿sí? Pero antes, vamos a ver al Macri nuestro, al presidente Handel, dale. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en el barrio de Villajiales, y bueno, vamos a hacer un timbreo para tener un encuentro cara a cara con las personas y ver cómo viven acá en este país de Argentina. ¿Me acompañan? Bueno, voy a tocar un timbre al azar, a ver quién vive en esta choza. Inni, mini, mani, moe, catch a tiger by his toe, if he's queen, let him go, inni, mini, mani, moe, este. Ya lo toqué. ¿Quién es? Tu presidente, abrí, que vamos a ver cómo viven. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Venimos a ver cómo viven, a tener un encuentro cara a cara, permiso. No, no, señor, no, yo no quiero que entre usted. Sí, vamos a entrar igual, te vamos a sacar el plan, si no. Yo no tengo ningún plan. Ni lo vas a tener. ¡Pero en mi casa! ¡Fuera! ¡Qué olor! ¡Pero qué olor que hay en esta casa, Dios mío, que no limpian! ¿No convendría que ella esté a upa mío para simular como que estamos más cerca? Ven y sentate a upa, a ver. Ahí está. ¡Ay, pero qué mujer más gorda! ¡Qué pesada! ¡Ah, y una rata! ¿Por qué tenés el placar afuera, se puede saber? No, no soy el placar afuera, estoy, lavé la ropa hoy a la mañana. Bueno, sí, todos hicimos muchas cosas hoy a la mañana. Eh, ¿a qué te dedicas vos? ¿De qué vivís? Soy maestra. Bueno, justamente maestra. ¿Qué hora es? Las nueve de la mañana, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Eh, las diez menos cuarto. Diez menos cuarto, bien podrías estar dando una clase ahora. Pero hoy es sábado. Bueno, hay que trabajar los sábados, los domingos, los feriados. Ya lo dije en el último discurso. ¿Por qué no das una clase particular? Permitime. ¡Ay, ay, ay! Quiero hablar un poco de mí. Vos sabés que cuando Antonia nació, mandé a hacer una cuna de oro, 450 mil dólares la pagué. Hermosa. Ah, ahora que usted trajo el tema de las cunas, yo te quería preguntar, aprovechando que está acá, si va a volver el tema de las cunitas. ¿Se acuerda que antes...? Esas cunitas eran de una caja de cartón, protegido, y lo que hicimos justamente fue poner limones adentro, que necesitábamos enviar a los Estados Unidos por requerimiento de Donald Trump para que los limones estén seguros. ¿Tenés ahí tu cartera? Tengo adentro. Bueno, traela. Movete un poquito también. Qué lindo culo que tiene, ¿eh? Bueno, y acá tenemos la cartera de esta mujer. ¿Es robada? No, no, para nada. Vamos, por favor. ¿Esto qué es? Es donde yo anoto la... Ay, muy bien. Vamos a ver todo el dinero que tiene esta gente. Esta es su tarjeta de crédito. Podés comprar muchísimas cuotas con esto. No, esto se llama tarjeta azul. Acá tiene unas cositas, unos amuletos de metal. ¿Esto lo heredaste? No, esto es en peso argentino. Ay, por favor, eso no vale nada. ¿Y esto qué es? ¿Esto es robado? No, son unas galletitas. Esto es robado del Estado, por favor. Bueno, vamos a hacer una foto final porque todo fue muy feliz. Tomá, a ver este roedor. Tomá, llévate para allá. ¿Pueden dispararle a ese roedor? No, es mi perro. Sonreí para la foto. No, es mi perro, no. No, es mi perro, no, por favor. No, es mi perro. No, 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 no